Asumimos tantas cosas todo el tiempo. Tenemos tantos prejuicios de la gente que vemos. Y así, olvidamos que el amor es lo que nos conecta. Pero, ¿cómo podemos conocer tal amor? Si estamos tan atrapados y consumidos en nuestras propias experiencias, buscando tal amor a través del tiempo, chocando con nosotros mismos. Y a su vez también contra otros. Enfrentando la realidad de lo desconocido. Hasta que nos encontremos con quienes nos dicen, ¿quién importa realmente? ¿Quién nos puede mostrar un amor real? Y una vez lo experimentamos, no se puede comparar con ningún otro. Amor que no conoce fronteras. Amor que perdona. Amor que no tiene fin. Su amor es lo que importa.